¡Tenga dignidad, tenga dignidad! Sí, Lulo, sí, Lulo. Sí, Lulo, ¿cuál es la bendición que le dio aquel día, Lulo? Acuérdense, acuérdense. Sí, sí, sí. No es nada que nos dio ella y la mujer aquí donde pasamos. ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Cómo que era correcto? ¿Quién dicen que le dijo cosas? Y era loca. En la cámara, le vamos a contar. No, pero diga, ¿dónde fue? No, vamos a ver aquella, al dejámoslo, a las vestidas. Pues sí, pero ¿a qué hora gritaron? Aquí ve con las imbracientes. Ahí íbamos todos, pues. Y nos íbamos todos, pues. No, yo les dije. Solo a los que íbamos atrás pudimos ver eso, donde yo saco, creo, la Johanna. Y yo les dije a los que iban adelante, disimúlenos, porque los de atrás ya se ganaron una gran disimulencia la palabra de la otra. Es que todos venían directos. Oigan, pues, dice que porque veníamos distraídos no escuchamos, pero más en libertad, como venías a mí. Y ahora pregunten cómo venía Apululo. No, yo venía algo quieto. Vaya, vamos allá, pues. Vaya, vamos a ver las iguanas poderosas que hay aquí. No, yo sinceramente, yo me quedé bien asombrada, camarada. Ah, nunca había niñas también, pero. Había niñas, yo me quedé bien asombrada, como de... Dije, yo pensé que solo yo hacía eso. No, Nico, yo dije, me quitaron el puesto. Hola. A solo ver aquí las iguanas. No, no, vamos a caminar. Disculpe, pero este pan está bien rico. Sí, hermano, ese pan está riquísimo. Ay, hermano, ayú. Agarradlo, ayú. Lo siento, hermana. Mucho, ayú. Miren. Miren qué... Miren qué vinito, bebé. Así me bajo yo. Así me fui yo también, pero gracias a Dios no lo grabó. Qué bonita vista acá. Hola, buenos días. Buenas días. Ya se imagina unos artículos. Estaba bajada a la piscina. Allá como... Allá afuera de la sede. Así, pero bien verdecito todo. Y si hacemos... ¿A dónde? No la canto a mí. Y si hacemos un lago allá también usted. ¿A dónde va usted? No griten, que van a asustarlo, hombre. Esto es como en la calle de México. Nunca han visto iguana, pues. ¿Dónde está? Allá está. ¿Hemos visto más tarde? Ajá. ¡Fuera, mire, bebé! ¡Fuera, ahí está, bebé! ¡Fuera, mire! ¡Fuera, esta garza, bebé! ¡Abi, ahí está garza! ¡Fuera, bebé! ¡Fuera, bebé, esta garza! No sé si pudiera hacer algo allá así, igual. Sería chile. ¡Hagámosle, Norma! Sí. Un lago. Para hacer esto, no se está mal, hermano. Camarón, le digo ya la ave, mire, hay hasta garza. No, es que no se parece, me dice. ¡Fuera, chile! ¡Fuera, chile! Si a él le gusta así, se van a las pantagón. ¡Fuera, chile! 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 María, que había, María Gutiérrez. No sé cómo le llaman aquí, pero no hay guana. No, que había en el agua, que eran como cocodrilo. Se parece a los cocodrilos. Pero el señor dice que se hay que cocodrilos, ¿va? No. ¡Fuera, chile! ¡Fuera, chile! ¡Fuera, chile! Y en otro lado está el más grande. Ajá. Una de esas van a comprar para cortar la grama, ya, mire. No, no, es fácil, mira. No, no, es fácil, mira. Va a comprarlo, pues. Imagínense el seco así, ya, 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 ya. ¡Fuera, chile! ¡Fuera, chile! ¡Fuera, chile! Ajá. ¡Fuera, chile! ¡Fuera, chile! No, puede andar caminando en grupo, dijeron. ¿Cómo ya probó este? ¿Pan? ¿Tienes la idea de esas cosas rojitas que... Pan, 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 pan? ¡Fuera, chile! ¡Pan! Aquí te lo hiciste el drone para un medio como... ¿Tu amor? Como un guayaba, algo así. Ah, guayaba, eh. ¿Qué es esto? Yo, a mi amor. ¿Qué bien clavado, hola? ¿Puedes hacer este cobertura en ancho? ¿Puedes? ¡Ajá, pere del otro, larga! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! Yo solo la cabeza le veo nada más... No, la cabeza te ves abajo. ¡Ay! ¿Puedes ir? ¡No! Espérate, yo, chile. Espérate, papá, no. ¡Vaya! Entonces, lo que no pudimos ver, como dijo María ayer, lo vemos ahora. ¡Mire qué bonito, ven! Y la verdad es que está bien bonito. Pero de arriba vamos a ver. ¿De dónde? Falta también, ¿verdad? Dijo que miraba. Pero es que ahorita está muy nublado. ¿No se miraba en los picos que dijo? No, ¿y a qué lado dijo que era? Pero está nublado. Se levanta y me se miraba. Se levanta y me se miraba. Y de allá bien se miraba. ¿Y se miraba? ¿Cómo se miraba bien pierda? La nube. Toma, la puntita. Está nublado. Es que está demasiado nublado. Ya pey no le creo nada, la verdad. Es que hasta el próximo. Pero así como se miraba la foto, es que hasta la nieve. Es que después sí tiene que estar sin nada. Pero es que tiene que estar despejado. Despejado por completo. ¿Cuánto horas? ¿Cuánto horas? Depende de cómo está el día. ¿Cuánto horas? Pero si hay sol, ¿sí se va a ver? Porque hoy no está muy nublado. Demasiado. Y ojalá que lloviera porque también el calor ya está apretando. Y dice que pone más tarde. Más tarde. Me imagino porque ahorita son... Imagínense apenas a las once y media. Eso es a las dos de la tarde. Están los minutos. ¿Y cómo me desalvaron? En la noche me estaba diciendo que llegue a 39. Sí, es como allá la temperatura. El yerno. ¿Cuál yerno? El novio a la vez. Ah, el muchacho de que... 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 El novio ahorita. Ah, el novio a la vez. Pero largaste con no haberlo amarrado bien, bien. Pero va a regresar. Es que este me hizo el mantido. Oigan, oigan, oigan. ¿Por qué te lo digo? Porque le dijiste de que era show. No. Si tenés suerte, dije, ¿qué le digo? Oigan lo que me dijo. Si tenés suerte te va a dar cositas, dije. Imagínense, pues. ¿Y saben que lo tengo aquí? Le dijeron así. Le dijo... ¿Y de verdad le dijo? ¿Es mentira? ¿Es pobre? ¿Le dijo la señora todavía? Sí. ¿O es verdad? Le dijo todavía a ella. No le dije, es verdad. Y ahí el fruto le dice que al otro... Yo no le dije absolutamente nada. Lo que pasa es que Nando va a Nars se lo quería. ¿No viste que ahí la calle de Agoba? ¿Cómo? Cuando usted estaba hablando solo con el chomajo. Pedate, hombre, niño. Un nara de un gringo. Mira, estaba ahí. Usted va platicando con él. Entonces viene Nando y le dice de un solo. Como usted dijo que necesitaba agarrar el número. Demelo, démelo. Le dijo Nando. Rapidito. Pues sí, porque es un amigo. Cualquier necesidad. Lo que dice, no lo que dice. 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 Mira, Armando. Ya está romántico con él. Ya ve que si se empieza. Ya ve que si se empieza. Es que sin saber que está haciendo. Lo que dice. Lo que dice. De que le dieron un hijo único. A veces es de los ojos. En vez de los normales. Signa dinero le pusieron un sol. No, pero no crees que vos. Imagínese que yo tengas. Aquí están 9 de barran los pepillas. de la suegra y está en el grupo y mire fíjese que iba bien emocionada ella pero cuando se iba me enseñó la foto y me dice mire qué hermosura esta foto me dijo bajaron estaba con tu prometido y me tomó la foto con él y eso es bien bonito imagínese imagínese la vez y vaya con con fernando verdad y te venís vos para acá a vivir y nosotros no nos invitan a que nos vengamos a estar un mes de gratis y el otro si no me mal tiro como vamos a venir todos juntos así pues si yo no hice mal tiro yo lo le dije a él pero si te vuelves a preguntar decirle que si es verdad porque lo que pasa es que cuando sea la cárcel y tampoco te van a bajar y no es serio esto mira mira crees vos que no es serio esto yo nunca había hablado si tiene razón la vez si tiene razón ese es el problema uno ya le vamos a mandar un audio no lo he escrito ese es el problema uno de este tancha cupa que a la hora cuando llega alguien y de verdad no lo es que es clave ahora tiene razón nunca había hablado tan ser en el caso como hoy en mi casa ajá oye está enamorada es que como le dije yo a ella wow es que ahí no sería si no hay dinero es que ella nunca se había enamorado así porque nunca había llegado a una casa así es que estuvo trabajando todo el tiempo en europa europa estudió en europa conoce todos los países de europa y conoce casi todos los países del mundo porque ha viajado por todos la parte de europa donde sigamos viajó seguido bastante menos a eeuu porque tiene que tener un negocio por allá ajá así que al parecer bien tranquilo como se llama Fernando que se llama como? Fernando que se llama Fernando Gutiérrez quizá igual que lo van a hacer soy Messi de Gutiérrez y por favor me guardan el respeto no y dice que el papá también tiene por aquí una carita de su palma ah también tiene también tiene el papá entonces quiere decir que ahorita en la vez está en el mando como a mi me gustan que sean cansadores Bessi no yo que la tía maría que tenía un ranchito de palma si si dijo mis sobrinas tienen aquí ah pues también familia de ellas tiene aquí bastante rancho de esto Bessi Bessi si mire la casa que íbamos a contratar de primero y que la señora pensó que pues iba que no era serio y toda la cosa y bla 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 y después cuando le mandé yo no nos íbamos a quedar wow el peñón me dijo así va bien admirada si en el peñón me dijo porque no habían visto la cara de indio y no entiendo si no es que como como pues si verdad que que como era otro porque la mayoría de gente que a todos hemos dicho que le aquí la dicen que son colombianos gente local y que van y llegan no muchos creen ajá pero ya cuando le mandé el link del canal y vio quienes éramos o sea que hacíamos videos y todo nos conoció ajá y entonces ya dijo ah entonces sí vale la pena que vienen que vengan pero ya no teníamos esto no no lo teníamos todavía no estaba como confirmado si no se si yo estaba buscando opciones verdad estaba más caro que y si va no más caro pero no se va a comprar con esto a menos ajá estaba menos si estaba menos el menos y eso quería que ya hay tiempo pues en la casa si ese fue como una semana antes casi estaba buscando la casa sí como una semana antes pero esa fue la diferencia de maría mire porque la señora ya estaba con desconfianza porque no sabía quiénes éramos y todo eso va hasta que vio los videos hasta entonces dice los quiero en mi casa sí o sí me dice al principio ya me había desanimado yo por ver la negativa de ella al principio porque con javier y ahí armando estábamos viendo le mandé dinero adelantado para que mandara le mandara una parte y todo y aún así decía no es que yo lo quiero pagado todo no sé cuántos días antes de que usted llegue a Colombia le dije le puedo llevar la otra parte que nosotros no aceptamos dinero en efectivo y así va así no verdad entonces me seguí buscando en cambio la señora eso no me la contacté sí mire lo puede hacer así lo puede hacer hay un montón de opciones y no eran diferencias pues como fue que vio que no quedó como fue que vio que no quedó miren como cabezan allá allá ve allá ve allá salió aquel allá de la isla está chulo ahí está marido ve ahí hay uno chulo ahí está la garza mire y es decir la garza ve porque el negro ya lo vieron a la garza ya sabes que está solo bueno ya desayunamos y ya vamos a empezar porque sonamos de 37 horas de almuerzo a existirán como come que también es otra raza de iguana y que este es un verde de esta otra raza dorado vaya entonces ya desayunamos ya vamos a almorzar y tenemos que empezar a trabajar y tenemos que comprar las cosas personales también mira yo anoche y anoche que me bañe digo hoy en la madrugada que me levanté a la mañana temprano a las cuatro la mañana dije yo a las cuatro me madrugué a bañarme después me dormí un rato entonces imagínense me levanté a las cuatro bañarme no había jabón y champú en la ducha y verdad solo con agua pero me bañé y me bañé pues claro después con actualmente me quita lo sucio pero me bañé y como que somos riquillos con gorra como quien dice para que vean que trabajo yo y no vengo a estar aquí de montaña no hay que limitarnos para comer porque no vamos a dar una gran engordada y aquí está pues dice igual no te había visto no te había visto toda la mañana hija y aquí ha estado pues ya te había levantado aquí estaba la casa de mi pues no te había visto no te había visto hasta ahorita que dice está tronando pues si no es así no te miro en todo el vídeo ya toda la media toda la de medio día que estuvimos aquí así de miro yo cuando no en el buggy bueno de trabajar pues vámonos ahorita a a a a a